Gracias por continuar con nosotros y lo que faltaba. Por falta de pago, los empleados del aseo y los ascensoristas del Palacio de Justicia salieron a paro. Hoy las instalaciones están llenas de basura y sucias. Además, solo funcionan dos ascensores. Los empleados aseguran que continuarán con el cese de actividades hasta que les paguen. En el Palacio de Justicia, las papeleras están llenas de basura, al igual que en las salas de audiencia, pasillos y baños. Desde hace cuatro días no le hacen aseo. A eso se le suma que no hay ascensoristas. Pues hay mucha demora para llegar a las audiencias, incluso ya voy tarde para una en este momento. Los empleados en paro llegan todos los días al Palacio, pero se quedan en el primer piso. Porque no nos han pagado y por falta de que no nos tienen anotada la EPS ni nada. Los baños empiezan a ver los malos olores, empiezan a verse afectadas las salas de audiencia, empiezan a verse afectados el servicio de ascensores, pues son 27 pisos. Entonces, prácticamente la gente está subiendo por las escalas porque solamente está funcionando un ascensor. La falta de pago repercute en sus casas. Mi hija tenía que ir a estudiar, yo no la pude enviar porque no tenía los pasajes. En este momento estamos mal, no tenemos luz en la casa. Aseguran que hay despidos injustificados. Nos hicieron un llamado el día de ayer a un compañero y a mí, y fuimos y nos pasaron una carta que era la terminación del contrato. Me echaron por estar con mis compañeros, apoyándolos. De no solucionarse pronto este problema, el edificio podría cerrarse por emergencia sanitaria. Tratamos de comunicarnos con la empresa encargada de los empleados, pero no hubo respuesta.